Bueno y para conocer algunas reacciones de cómo ha sido percibido este discurso reciente del propio presidente Jimmy Morales en Guatemala, establecemos contacto con Mario Polanco, el director del grupo de apoyo mutuo. Bienvenido señor Polanco. ¿Qué tal? Gustavo, perdón. Le pregunto, ¿usted siente que hubo sorpresas en este reciente discurso del presidente Jimmy Morales a propósito del segundo año de su gestión? Yo creo que no hubo ninguna sorpresa, de hecho sorprendió el solo hecho que haya llegado al Congreso de la República a rendir un informe, muchos creímos que no lo iba a hacer, debido a que durante este periodo que ha transcurrido, más bien el país en lugar de avanzar ha retrocedido y ha caído en algunos niveles de gobernabilidad incluso. Entonces lo que no ha ocurrido es que el presidente acude al Congreso y durante poco más de 30 minutos se dedica a dar algunos datos estadísticos sin poder contar con una línea basal que determine qué cambios son los que pudieron haber ocurrido. Se dedica simplemente a señalar que atendieron a X cantidad de pacientes en los diversos hospitales, que invirtieron en X cantidad de dinero en renovar el aeropuerto, que por ejemplo se avanzó en el tema de seguridad, etc. Pero todos son datos numéricos que no indican absolutamente nada. Yo creo que el informe sí estuvo sumamente vacío, no dio referencia a la crisis que ha generado su propio accionar. Hay que recordar que Jimmy Morales durante el 2017 se dedicó a confrontar a quienes trabajan en contra de la impunidad, quienes trabajan en el favor de la justicia, casi se declaró como presidente de unos pocos, olvidándose de la mayoría. Eso pues no fue mencionado en el informe. Creo que en general pareciera como que lo declarado, lo dado a conocer en el Congreso, es una especie de maquillaje que lo único que pretende es permitirle al mismo gobernante que se contenga en la presidencia durante los dos años que le quedan. ¿Usted quiere decir con esto que entonces esos números que presenta, esas estadísticas que presenta el presidente Jimmy Morales no se corresponden con la realidad que vive el pueblo guatemalteco? Mire, por ejemplo, Jimmy Morales se pone, se coloca en su discurso, en su informe, como el agalir de la lucha contra la corrupción y señala algunos hechos que son falsos, en los que pudo haber habido avance. No señala, por ejemplo, cómo él mismo ha promovido la corrupción desde el hecho de tratar de expulsar a Iván Velázquez de Guatemala, de cuestionar al asesí o de atacar al Ministerio Público o a la misma prensa, por ejemplo. Además, señala que se ha logrado avanzar en el tema de estudio. Creo que el hecho de que los maestros hayan dado más de 180 días de clases durante el año 2017, él lo considera como una especie de logro, cuando realmente debiera ser parte de su gestión, simplemente parte de sus obligaciones. Profesor, mire, vamos a escuchar un segundo al propio presidente Jimmy Morales a propósito de esto que usted puntualiza sobre la lucha y su gestión frente a la corrupción y el trabajo que hacen por la transparencia para que luego usted me diga si efectivamente así está enfocado el gobierno. Veamos. Buenos días. Bueno, señor Polaco, fíjese que la propia fiscal Telma Aldana recientemente ha declarado que no ve al presidente Morales como aliado contra la corrupción, pero lo vemos a él diciendo que hay que acudir a el propio Ministerio Público para denunciar estos casos. Pero fíjese que en la parte final de este segmento que ustedes vieron a conocer, yo creo que Jimmy Morales esgrime un argumento de quienes están en contra de la corrupción, en contra, perdón, de la lucha contra la corrupción en Guatemala a favor de la impunidad. Y él dice no politizar la justicia porque los grupos por impunidad en Guatemala están argumentando que la justicia se está politizando, que se está llevando a los medios de comunicación, que se está señalando, por ejemplo, a grupos de determinado segmento político que son los que promueven la corrupción y la impunidad. O sea, yo creo que aquí este discurso es de doble moral en todo sentido, puesto que llama a que vayan al Ministerio Público a presentar denuncias, pero por otro lado señala que no se debe politizar la justicia. Entonces yo creo que Jimmy Morales, y aquí coincido con lo que la fiscal Telma Aldana ha dicho, Jimmy Morales se ha convertido en un promotor, en un protector de la corrupción en Guatemala y sobre todo de promover la impunidad. Hay que recordar que tanto el hermano como el hijo de Jimmy Morales están ligados a proceso en estos momentos por haber incurrido en anomalías que tienen que ver con corrupción, con evasión de impuestos, por ejemplo. Entonces es su misma familia la que está siendo afectada. El año pasado, él mismo, Jimmy Morales, fue objeto de un proceso en el que se le buscó retirar la inmunidad en el Congreso y solamente porque en el Congreso hay mayoría de diputados que promueven la corrupción, no se le retiró esta inmunidad, pero si se le llega a retirar, porque todavía existe la posibilidad de que se le retire, eventualmente el nuevo presidente va a ir a prisión. ¿Cómo ve entonces el futuro de Guatemala, el futuro del propio presidente Jimmy Morales trastocado por todos estos conflictos de cara a los próximos dos años? Ya estamos al 50% de su mandato. Ha sido un 50% en el que la presencia del presidente ha sido, no ha sido palpable, pareciera que Guatemala no tiene presidente. Él se ha dedicado a sus propias tareas, a sus propias actividades, que no tiene que ver nada con la presidencia. De hecho, cada vez que acude a un evento público, cuenta algún chiste. Bueno, hay que recordar que le ha sido cómico toda la vida. Así que lo que nosotros tememos es que los dos años que quedan, y especialmente este, el 2018, que es un año preelectoral, se cumplirá en un año de mayor ingobernabilidad. Un año en el que suceda cualquier cosa dentro del Estado, del gobierno, más bien dicho, al presidente poco o nada le interesa. Bueno, vamos a estar entonces bien pendientes del análisis que usted dice y de esta advertencia, 2018, un año de mayor ingobernabilidad para Guatemala. Muchas gracias, señor Polanco. Gracias, señor Polanco. Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo. Con él analizábamos el más reciente discurso de los dos años de gestión del presidente Jimmy Morales en Guatemala. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.